¡Blanco! ¡Blanco! Hola, soy Alfredo Pueves, de Negocios Raros. Soy Miguel Bonet, soy la segunda parte de Negocios Raros. Negocios Raros es una plataforma para el desarrollo de empresas creativas. Somos una plataforma que, como ha dicho Alfredo, desarrollamos proyectos raros. Sí, proyectos raros. Raros. ¿Qué ha pasado? Perdón. Bueno, empezamos sacando una revista, era una revista con obras de arte originales, se llamaba Plástico, ahora sacamos un fanzine que se llama Sandwich Club. Trabajamos en la edición, sobre todo en edición de revistas. Y nos dedicamos a hacer cualquier tipo de proyecto raro que acabe entre nuestras manos. Y... Y... Raros. Hemos vivido una época de sobreabundancia económica en este país, que también se ha aplicado completamente a la cultura. Se han financiado más proyectos que iban a dar fuegos artificiales a determinado partido político, y no estructuras que a largo plazo o a medio plazo permitiesen difundir y generar contenidos de calidad. Es decir, hay contenidos de calidad que desafortunadamente no dan rentabilidad, pero hay muchos contenidos de calidad de los que se puede sacar rentabilidad y hacerlo sostenible de cara al futuro. Puff, mierda, esto me lo tendría que preparar un poco más. Tratar de apoyar y sacar ideas entre todos de cómo hacer sostenible la cultura a largo plazo. Es decir, que la cultura no sea un pozo sin fondo de dinero, porque ese dinero ya no está. Habría que cambiar el sistema educativo y convertirlo en un sistema que se adaptase más a la realidad cultural que vivimos hoy en día, y después seleccionar los proyectos que se subvencionan por parte de las instituciones públicas, de forma que el criterio que se tenga en cuenta sea la excelencia. Oye, perdona, pero es que... Falta... toda una parte práctica y realista de lo que es el mundo de la cultura actual. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.